Muy bien, llegamos a la zona de todos los dormilones, todos los dormilones, miremos Esta es la posición, el oso yogui, el oso yogui, tranquilo Este es el oso yogui, vamos por acá, vamos buscando a todos los dormilones, todos los dormilones Muy bien, muy bien, aquí también esta es la posición, no dice, amor y paz, amor y paz Muy bien, esta es la posición, eh, ya se despertó muy bien, era la posición fetal, fetal la posición, muy bien Estos parecen muertos, muertos, totalmente muertos, mirenlo, miren la posición Muy bien, y es que no sacan la gorra porque no viéramos cómo, cómo amanece después de una pesadilla Vamos por acá, vamos, 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 cómo despiertan, por acá, vamos por acá Muy bien, por aquí están, acá, venga, vamos por acá, vamos por acá Este está tomando sol bajo los árboles, bajo los árboles, sol debajo de los árboles Amiguita, disculpa, está bonita tu bolsa de basura, ¿no? Sí, hermano, no sé, esto ha estado así Ah, te ha venido y lo que te gusta es sentarte ahí nomás, ¿no? No, hermano, hay que recogerlo después, ¿no? Ya, le recoges después, muy bien, muy bien Vamos, recoges toda la basura que está por ahí, toda la basura, eh Vamos por acá, seguimos, seguimos, seguimos Aquí sí está Parecen muertos caídos en batalla, mírenlo, mírenlo Aquí está, el cementerio, este es el cementerio Aquí estamos, miren, 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 difuntos Parecen la de Michael Jackson, se van a levantar los muertos vivientes, miren Uh, thriller, ahí se levantan los muchachos Ese que ya está como un bebé Ahí está, ves, vamos, un like, dice un like Vamos por acá, seguimos por acá, seguimos por acá Muy bien, vamos, por acá Mientras los muchachos concursan, por acá los muchachos concursan ¿Quién ronca mejor? ¿Quién ronca mejor? ¿El concurso quién ronca mejor? Aquí está, aquí está Muy bien, vamos despertando al conquistador Vamos por acá, vamos viendo, vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo ¡Gracias! ¡Gracias!